Chicos, chicas, niños, niñas, adultos, adultas, ¿qué les pareció el capítulo pasado de Cuphead? Oye, qué buen momento para toser, ¿no? Yo antes había jugado este juego, de hecho, en el capítulo pasado vieron que al empezar borré la partida que tenía, pero... En su momento yo jugaba mucho tiempo y de verdad me hacía gritar muchísimo, de verdad, de verdad. Pero bueno, esta vez voy a tratar de no hacerlo y vamos a ver de qué es esto. Plano de avión. ¿Esto de qué? Ok, 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 a ver, disparar. Especial, parada, encoge. Ah, ok, vale, 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 vale. Ah, mira. Disparamos. El especial, que no lo puedo hacer, no sé por qué. Parada, es justamente para los puntitos, eso, los rosas, exactamente. Este es el especial y el encoge nos hacemos chiquitos mientras mantenemos triángulo. No sé si es ilimitado o no, pero bueno. Ok. Vamos a ver qué tal nos va en esto, espero. Ah, mira, solo era para cruzar y ya está. Pues mira, antes de venirnos para este lado, ¿se acuerdan que en el primer capítulo cruzamos el puentecito por debajo? Que igual, ahorita ya lo tenemos por acá. No, pero está arriba, así que tenemos que ir por arriba o cruzaste el puente por aquí, sí o sí. Es otro de correr. Corre y dispara, así que ya vimos, literalmente fue con lo que empezamos esta historia. Uy, tengo miedo de entrar ahí, es que no veo lo que hay. Ok, ok, vamos despacio, no hay prisa. Este, este era rosa. ¡El pájaro carpintero! ¡Ay, tú! ¡No! ¡No! No me lo puedo creer, pero mira, si yo hago esto... ¡Ay, en serio! ¡Chicos! ¡Ay, ya, 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 ya! Mira, esos... Los rositas es para aplicarles el... ¿Cómo se llama el...? Y ya lo maté, no me lo puedo creer. Aquí debe haber muchos salta-salta, ¿eh? Una... Una de jorro. Ok. ¿Qué hay que subir por aquí? ¡Mua moneda! Y las monedas nos van a servir muchísimo. ¡No! Oye, pues ya vamos a la mitad. Recorrimos hasta la mitad. Ok. Hay que estar atentos. ¡Ay! Es que los mata muy rápido, ¿no? O sea, está bueno porque... ¡Ay, te digo! Ok. Ok. Ese se cayó, qué tonto. ¡No! ¡Esa es! Así era al principio. Así era al principio. Es que las monedas... ...me sirven y mucho... ...para seguir comprando artículos. Igual ahorita podemos ver a ver si compramos algo más, ¿no? ¡Ay! Lo alcancé a... ¡Uy, uy, uy, uy! Pero, a ver, a ver, a ver Moneda Moneda he dicho Ahí está Tal vez no me voy a subir porque ahí me mató el tronco Ahí está, ahora sí Ahí, ahí Cuidado aquí Mira, en esa podemos saltar Pero no lo voy a hacer de momento Ay, está duro ese tronco De aquí, de abajo, de abajo, de abajo, de abajo ¡Ah, miralas! Las marisposas ¡Míralas! ¡Míralas! ¡Lol! O sea, ya había visto que eran rositas Pero no sabía que Las podíamos usar para saltar también, ¿eh? Hay que ser muy atentos a este juego ¿Cuántas monedas llevamos? Hay que estar atentos a las monedas, chicos Que las monedas nos hacen mucho bien, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Mira, ahí hay una rosa que me lanzó Ok Otro abejorro Feo y malo ¿Y esto? ¡Ahí estamos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Santa Cachucha! ¡Ay, ay, 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 eh! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto sí me pone nervioso Para que veas Esto sí me pone nerviosito Porque los tronquitos se me van moviendo ¿Y aquí qué? ¡No! ¡No! No se me caigan abejorros, ¿eh? ¿Abejorros? ¿No manches? Ah, bueno, vuelven a salir ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡No! Oye, oye, oye Abejorro No me... Estaba nada Y lo malo es que ¡Ay, otra vez es el bendito principio! Esto es luego algo Que uno sí dice ¡Ay, no me lo puedo creer! Otra vez es el principio ¿Es una broma o qué pasa? ¡Pero! ¡A ver! ¡Pájaro loco! Igual En la primera moneda ¡Uy! ¡Ay, qué! Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene una marisposa Este es lo que les iba a decir En esta moneda podemos... ¡Es que ya solo tengo una vida! ¡No me lo creo! ¿Tú crees que voy a llegar con una vida? Vamos a salir al mapa A ver si podemos, no sé Comprar vidas o algo así, ¿sabes? Porque luego se va a ver niveles En los que sí se va a complicar Muchisisisisisísimo Expansión Corto alcance Pero inflige mucho daño Cerca del objetivo Corazón Punto de salud extra Añade un punto de salud extra Pero debilita un poco La potencia del ataque Pues... ¿Valdrá la pena? A eso vinimos, ¿no? Parada azucarada Parada automática El primer movimiento de parada Es automático Tan solo tienes que saltar Eh... Pues mira, de momento Ya no me alcanza para nada Así que... Yo creo que vamos Dejarlo así Y... Antes de subir al de arriba ¿Qué les parece? Ya que estamos aquí ¿Qué bajamos? Vamos a ver ¡Oye! ¡Pánico bot! ¡Ay! Es de las plantas ¡Ay! El de las plantitas ¡Bueno! 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 ¿No das tregua, loco? ¡Esa es! Hermano, hermano, hermano No me vientes lombrices rosas ¡Ay! ¡No le caí encima! Bueno Si esto es así Todo, 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 todo Va a ser facilísimo A no ser que llegue En el momento En el que se transforme Dice la... Tetera, ¿no? Ok, ¿y ahora ¿Por dónde vas a salir? ¡Ay! Un cebollón ¡Ay! Con cara de tristeza ¿Y qué va a hacer él? Hermano, hermano, hermano Hermano No llores, hermano Eres una cebolla Yo soy el que debería llorar ¿No tú? ¿Todavía no cargo el súper? ¡Sí! ¿Qué súper tan más X? ¡Ay! ¡Ay, esta cebolla! ¿Ya está, no? ¿Ya? ¿O te falta otro... ¡Zanahoria ahora? ¡Eh, las zanahorias! ¡Dale a las zanahorias! ¡Oh, oh! Hay que moverse Hay que moverse Hay que estarse moviendo constantemente Eso es ¡Oh, mira! Tenemos algo alrededor No sé Bien Bien Estamos ¡Buenísimo, eh! ¡Otro súper! ¡Toma! Oye, llevamos dos súper ya, ¿no? ¿Tres? ¿Dos? No sé, pero ya llevamos como tres Dos Dos, tres Oye, qué fácil estuvo la zanahoria Qué fácil estuvo la zanahoria Vamos a ver nuestras notas Oye, ¿cuántas paradas hicimos? Ninguna, no, creo Bonus Dos ¡Oh! Tres paradas ¡Uy! Dos súper nada más ¿Y qué nota? B Me hubieran dado una B más, ¿no? Y ahí está Y tenemos Otro contrato Bajamos por aquí también Soul Contract Lavanda Raíz ¡Jujú! ¿Y por aquí qué va a haber? Hay un barco Este también será un jefe ¿Qué quiero pensar? ¿Y esta moneda qué? Jums Lo quedaría por poder ingresar el dinero en el banco El problema es que me da a mí Que el diablo los tiene todo bajo su control Aunque no podrán echarle el guante a mi oro Si lo voy dejando por ahí tirado Si alguien se encuentra un par de moneditas Pues mejor para él Ese es mi leva Jums Ok Ese pescado pescando Mira, vamos a intentar Volver otra vez al del camino este A ver si no nos alargamos mucho, ¿eh? Espero que no De momento vamos A buen tiempo Déjenme tomar agüita Antes que nada Ahora sí que sí Estamos listos Oye, pero yo no he notado Que me suba la vida Ni nada Mira, ya vimos que pasa una mariposa rosa Así que no hay que arriesgarnos de más Cuido con el pájaro loco ¡Ya, ya es pájaro loco asqueroso! Es que no dejan Pero Necesito una mariposa ¿Una morada? ¡Esa es! Corre, 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 corre Ok, ok, ok Ajá, y saltamos ¡Toma! Cachetadón que le dio cuphead a la mariposa Ok, aquí llegamos aquí Por aquí ya no Es que de todo De igual forma lo difícil va a ser El... ¿Cómo se llama? El abejorro final, ¿no? El abejorro final Va a ser el difícil Este tronquito estaba fácil Estaba débil Y otra monedita No me lo puedo creer Que me... ¡Ay, ay, ay, ay! Este sí está ya más Complicadito este corre, ¿no? Mira, no llevamos prisa Cuidado con el pájaro loco Carpintero loco este Ahora sí ¡No! ¡Uy! Menos mal lo alcancé A matar Que si no No, voy a esperar Voy a esperar Ahora sí En esta paso En esta paso Necesito una mariposa Aquí viene una naranja Oye, el pájaro carpintero ¿No se muere o qué pasa? Morada Morada Una mariposa rosa Mariposa rosa Por favor Hace rato Él dice así ¡Eso es! De igual forma Se puede, muchachos Que no pande el cúnico Eso, 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 eso Uy, iba a saltar de Primera instancia Cuidado con el abejorro Ok, mira Llegamos con tres vidas aquí Espérate Esta moneda A ver, abejorrito ¡Ay! Ay, la mariposa La tengo abajo Pero no le da No pasa nada ¿Aquí no había una moneda antes? Chico, chico, chico Cuphead Al tronco que está acá, hermano Cuphead 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 Me estás arruinando La partida Por no saber A quién apuntar Primero, hermano Mira, ya otra vez Una vida nada más Cuphead Por favor Y llegamos aquí Con tres vidas Loco No me lo puedo creer ¿Eh, Cuphead? ¡Ay! ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Esta ¡Oh! ¡Ay! ¿Sabes? Mira, es que ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Eve! ¡Me puse muy nervioso! ¡Muy nervioso! No, es que esto es lo malo Lo único malo es empezar desde el principio Cuando uno ya estaba por terminar, ¿sabe? Pero bueno Ya vamos agarrando maña Nos vamos aprendiendo el nivel Y si jugamos con calmita No pasa nadita Y además esta monedita Ya sabemos cómo recogerlita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¿Qué? Bueno, 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 bueno Tú, pájaro loco Deja de mandarme tantos Catarinas o abejoros O lo que ¡Uy! Iba a saltar ahí Había una abejorrita ahí ¿Esta no la puedo fijar? No lo sé Primero el de aquí, Cuphead No saltes de más No saltes de más Porque hace rato salté de más Y mira, mira, mira De repente cambia la mira, ¿eh? Cuphead Ahora sí, mata este troncolín Uy, ¿y para cómo me voy a quedar sin batería, tú? Sí, 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 sí Me voy a subir a este nada más Ahí está Para que venga Esa es, esa es Con calma, con calma, con calma, chicos Que esto no es una carrera ¿Y prisa no llevamos o sí? De momento Ahí, cuido con el abejorro Aquí le alcanzo a dar al troncolín este Abejorro Eso es Eso es Aquí sirve de algo que dispare, ¿no, no? Mira, con calma, con calma Hay que llegar a los pajaritos estos No, pero no me dispares bolas Tú, míralo Si duró poquito así en todos Se cae No, pero Qué asqueroso Es que no Manches Este está muy complicado, ¿eh? Chicos, este está complicadísimo Nada más por el tema de los Pájaros que se caen con las hojas, ¿eh? Es lo único De lo demás no hay problema Si no se cayera Si le doy un súper, quizá Oye, yo no siento que me haya dado Una vida extra, ¿eh? Como que me estafó el cerdito Como que el cerdito me ha estafado Bueno Cerdito estafador Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno. Por ahí un abejorro. Ahí está. Moneda. Ahí está. Ahí está. ¡Ah! Tonto abejorro. Esa es. Oye, aquí. Opciones, sonido. No, 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 no me puedo cambiar aquí el poder ni nada. ¡Jo! ¡Jo! ¿Está? ¿Cómo que ver en este? Aquí no llego hasta arriba, ¿ok? Y le alcanza a dar al troncolín este. Vientos, 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 vientos. A ver. Ahí está, troncolín. Creo que me va a disparar aquí un fuego. ¡Ay! Pajarraco este. Volvió a aparecer. Eso es, eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Pero, ¿por qué no sale? Pero. Mira, 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 no me lo puedo creer. Oye, en una de esas, este lo vamos a dejar para un capítulo individual solito, ¿eh? No quiero que dure muchísimo, 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 muchísimo el video. Asquerosa, Katarina. Es que luego... Es que lo... Mira, voy a dejar que me mate porque ya me quito muchas vidas. Y necesito como que llegar con todas las vidas al pajarraco. Como que sí necesito llegar con todas las vidas contra el pajarraco, ¿eh? Hay que tomarlo... Mira, hay que hacer un intento en el que lleguemos contra el pajarraco. Con... Con las tres vidas. Un intento que lleguemos contra el pajarraco con las tres vidas. Ay, de repente no les apunta, no los doy rápido y... Bueno. Esa es mi mariposa favorita. Uy, casi me da el pájaro loco, tú. Chicos, 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 muchísimos. Katarinas ya, ¿no? Ya más o menos nos lo sabemos mientras no haya nada raro ya. ¿Todo bien? Uy, casi me da la bolita esa. ¡Que te caigas! ¡Cupia! Como que el cerdito nos engañó, ¿no? No nos dio otra vida. Bien. Tenemos un troncolín menos. Eso es, troncolín. Ay, 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 el abejorro. ¿Cómo se escucha cuando se rompe? Me encanta. No, 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 no. Uy. A ver tú, abejorrín. Ay, li, 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 hi, li, 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 li. Ay, 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 ya, ya, bejorro. Cuidado con los fuegos, ¿eh? Vamos a esperar que salga. Ya vimos que sale el pajarrán. Oh, qué buena, ¿eh? Qué buena Chicos, tres vidas O sea, ya está, ya está, abejorro No, bueno, bueno, no, no pasa nada Toma Chicos, chicos, chicos No, pero, a ver, abejorro No me lo puedo creer, hermano Velo, vélo No, de verdad, de verdad, de verdad Chicos, chicos, chicos Qué obsceno pajarraco